La Palabra del Señor En el capítulo 3 vamos a estudiar los primeros 5 versículos que corresponden a este estudio en esta ocasión. Recuerden que hemos visto ya varios temas de esta misma epístola y estamos llegando ya al final de esta carta que Pablo y su equipo evidentemente mandan a la iglesia que está en Tesalonicenses. Dice la Palabra del Señor. Al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Claramente en esta epístola ya el apóstol Pablo está culminando con ciertas exhortaciones que hace de manera ya clara y básicamente pasa de lo que es ya la doctrina en cierto sentido a lo que son las aplicaciones concretas. Que es lo que el apóstol Pablo y su equipo requieren ahora de manera concreta de los tesalonicenses. Ha explicado grandes secciones de doctrina en los pasajes anteriores, en los capítulos anteriores y el énfasis, vuelvo a repetir, es más aplicativo en esta ocasión. Como ya dijimos cierto, el énfasis de esta última sección son en cierto sentido palabras finales. Y ustedes están viendo ahí en la pantalla cierto este título que tenemos para esta primera parte, para esta primera sección de estas palabras finales. Claramente al leer el apóstol Pablo pide dos cosas de manera concreta. Aunque por supuesto esto no deja de ser doctrinal, aunque el énfasis es aplicativo cierto, sigue siendo por supuesto de alguna manera doctrina, pero más práctica. Como les dije cierto, el texto es claro en declarar que la necesidad de la oración intercesora se ve aquí claramente en el texto. Y la urgencia por supuesto también a la vez de llevar a la práctica lo que el apóstol Pablo y el equipo pastoral han enseñado a los tesalonicenses. Ahora hermanos, sin duda tenemos que subrayar que los hermanos cierto, en el contexto de los tesalonicenses y por supuesto también para nosotros, que la oración es algo importante. Y Pablo la deja ver claramente aquí como una cuestión necesaria, por una cuestión cierto, que es propia de los creyentes. Los creyentes necesitan oración, pedimos oración, es necesario para buscar dirección al Señor y al mismo tiempo para obviamente pedir al Señor que sea propicio a las necesidades que hay. En este contexto, por supuesto Pablo deja ver claramente aquí dos razones por las cuales pide oración y al mismo tiempo también extiende esta petición básicamente en cuestiones ya prácticas. Él requiere justamente junto a su equipo que los tesalonicenses no dejen de hacer lo que estaban haciendo. Eso es lo que podemos ver cierto a grandes rasgos en esta primera sección y es la que vamos a estar estudiando. Ahora, algunas preguntas necesarias para poder introducirnos a esta porción del pasaje que hemos leído. ¿Por qué Pablo pide oración concreta? Si puso atención, usted puede darse cuenta que es bastante claro en este sentido la carta. Por otro lado, ¿qué desafíos tenía la iglesia de Tesalónica y en sí, por supuesto, los hermanos que estaban en aquella iglesia? ¿De qué manera, por otro lado, estas necesidades también dejan ver que son necesidades atemporales que cada iglesia, desde el punto de vista histórico, cierto, ha tenido? Por otro lado, ¿cuál es la preocupación del equipo pastoral con respecto justamente a ciertas situaciones que estaban viviendo hoy, ciertos peligros? ¿Podemos observar eso en el texto? Claramente, como hemos leído, está bastante claro. Por otro lado, ¿de qué manera esta preocupación que tenía el equipo, cierto, del liderazgo acá, Pablo, junto a Silvano y Timoteo, siguen siendo una preocupación para el presente? Bueno, hermanos, hoy veremos respuestas específicas a estas preguntas. No solamente estudiaremos el texto, sino trataremos también de poder entender por qué razón el apóstol Pablo expresa lo que expresa en esta primera sección de las palabras finales. Pero antes, ¿cierto?, tengamos otro momento de oración para que el Señor nos guíe, a usted y a mí, para que podamos entender qué es lo que nos quiere decir el Señor, no solamente en aquellos días a los hermanos de Tesalónica, sino también a nosotros. Señor, en esta ocasión te rogamos que nos des tu dirección. Para poder entender tu palabra. Hay lecciones, por supuesto, y principios bíblicos que están en esta porción de tu palabra. Padre, háblanos a nosotros hoy también, como lo has hecho en toda la historia a tu iglesia. Que esta palabra, Señor, podamos acogerla en nuestros corazones, pero también aprender qué principio también es aplicable para nosotros en el día de hoy. Gracias porque tenemos tu palabra. Gracias porque también tenemos la dirección del Espíritu Santo para que nos guíe también en esta tarea, ¿cierto?, que quizás no es para nada fácil, pero que es necesaria. Poder escudriñar tu palabra, poder profundizar en ella y poder sacar los tesoros que ella también tiene para nosotros en el día de hoy y siempre. Gracias, Señor. Amén. Bueno, hermanos, como ya hemos visto, ¿cierto?, estas son palabras finales y específicamente tiene que ver con dos cuestiones. El equipo pastoral pide oración, pero también pide que los creyentes de Antesalónica accionen, justamente respondan a lo que ellos han mandado. Esta primera parte, entonces, tiene que ver con la oración y la acción. Están viendo ustedes ahí, ¿cierto?, la primera porción de esta división que podemos hacer del pasaje. Los primeros, ¿cierto?, tres versículos encierran esta primera idea que notamos aquí, que básicamente tiene que ver con la oración. Dice Pablo, ¿cierto?, ahí, si ustedes pueden seguir también la lectura. Ahora, por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada así como lo fue entre vosotros y para que seamos librados de hombres perversos y malos porque no es de todos la fe. El primer versículo, entonces, comienza con lo que es la introducción a esta petición, el contenido de la oración. Pablo es específico, pide por dos cosas y el texto es claro en ese sentido. Ahora, el texto empieza con, ¿cierto?, esta frase, por lo demás, que también tiene la idea de por último. Esa es más o menos la intención paulina, la intención de este equipo pastoral. Como acabamos de decir en esta sección, ¿cierto?, más que recapitular doctrina, ¿cierto?, Pablo quiere ser específico. Quiere pedir cuestiones ya aplicativas, ¿cierto?, que son más prácticas. La oración, por supuesto, no deja de ser algo doctrinal, pero es algo práctico de la vida cristiana. Y sin duda que es necesaria la oración. Y Pablo, obviamente, lo está expresando aquí de esa manera, en este sentido. Ahora, ¿qué es lo que Pablo y su equipo piden concretamente a los tesaronicenses? La petición apostólica, noten, lejos de manifestar, no sé, algunas características propias que pedirían, por ejemplo, los falsos maestros, Pablo pide algo concreto. Él está preocupado, ¿cierto?, por una necesidad mucho más loable, una necesidad bastante espiritual, ¿cierto?, y de hecho, él pide concretamente, hermanos, por la obra del Señor. No está pidiendo por cuestiones personales, no está pidiendo por cuestiones secundarias. El apóstol Pablo pide por, específicamente, el avance de la hora. De eso se trata, en cierto sentido, la oración que él pide. Por otro lado, Pablo deja ver que es un hombre débil junto al equipo. ¿Débil en qué sentido, hermanos? En que reconocen la necesidad de la oración. Hermanos, el orar no solamente es un ejercicio propio de la vida cristiana, también es un ejercicio de dependencia del Señor, en donde reconocemos, ¿cierto?, en sí que somos necesitados de la providencia divina. Que somos necesitados, justamente, del apoyo de Dios, de que Dios esté detrás de cada cosa que hacemos nosotros. Por supuesto, él está detrás, pero la oración manifiesta, justamente, esa intención del corazón. Y es muy interesante, Pablo, de manera constante, está pidiendo oración. Él también ora por los creyentes, como lo manifiesta, también, en la primera epístola a los tesaronicenses. Justamente, pide oración por estos mismos hermanos. Pero aquí, también, él pide oración por ellos, como equipo. Reconocen su necesidad, y si bien es cierto, eso está implícito en el texto, también lo podemos ver en otros pasajes de la Escritura, en ese sentido. Si bien ellos abrieron estas obras, ¿cierto?, en los viajes misioneros, específicamente el apóstol Pablo, esto no es sinónimo, hermanos, de que ellos la sostengan. El apóstol Pablo, lejos de ser, justamente, una persona petulante, como los que habían, en el contexto, falsos apóstoles, falsos maestros, el apóstol Pablo deja ver, justamente, su necesidad, y al mismo tiempo, el carácter de un apóstol del Señor. Él, cierto, sabe que la obra la sostiene el Señor, y por eso pide oración para ello. Segundo, la petición no solo se manifiesta de manera sugerente, ¿cierto?, ¿ustedes podrían orar, hermanos? No, de hecho, es un imperativo de ruego. Dice nuestro versículo ahí, por los demás hermanos, orad. Eso es un imperativo. ¿Qué es un imperativo? Es un mandato del Señor, no es una sugerencia. De hecho, el verbo interesante, orad, se encuentra en presente imperativo, y eso se transforma, justamente, en una idea un poquito más sofisticada, en el sentido de que lo que está pidiendo Pablo es que oren y no dejen de orar. Eso es, más o menos, la idea que está comunicando. Oren y no paren. Sigan haciéndolo como lo están haciendo. Y eso, como les dije, cierto, era una petición de Pablo que él hacía de manera continua. Ahora, ¿cuáles son los motivos de la oración de Pablo y su equipo que piden concretamente a los tesalonicenses? Usted puede leer ahí, en estos primeros versículos, cierto, que claramente la petición es concreta. Por los demás hermanos, orad por nosotros, para. Y ahí está, cierto, este recurso gramatical para indicarnos, cierto, el propósito. ¿Para qué cosa? Para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Y vemos un segundo propósito en el versículo 2. Y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Aquí está, entonces, la petición de oración, cierto, concreta. Y también, como acabamos de ver en el pasaje también, que vamos a ver que esta sección se divide en dos grandes grupos, cierto, o dos grandes pensamientos, si podemos decirlo. La petición de oración, pero también la petición a la acción. Versículos 4 y 5. Ahora, las peticiones concretas que vemos aquí, claramente, cierto, es la petición de oración. De manera concreta, ¿para qué? Noten, por favor, la primera parte del versículo 1. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Esa es la primera petición que el apóstol Pablo hace en este sentido. Ahora, hermanos, es paraóquico que todavía, en el día de hoy, muchos líderes cristianos, de hecho, pastores incluso, pongan tanto interés en cuestiones que son más bien secundarias y no en cuestiones que la palabra del Señor y el Nuevo Testamento subrayen una y otra vez como primordiales. La música tiene su importancia en el culto público, no hay duda, pero, hermanos, no es vital. Un culto puede seguir avanzando si no hay músicos perfectamente. ¿Por qué razón? Vuelvo a repetir, ¿por qué no es vital? Un gran coro puede hermosear un culto, pero, en realidad, si no hay coro, no es necesario. El culto puede seguir sin ningún problema. Podemos tener un grupo teatral, ¿cierto?, en la iglesia, que pudiera representar alguna obra, ¿cierto?, cada domingo, pero, en realidad, eso es secundario, es elemental. El apóstol Pablo y su equipo, hermanos, están preocupados de otra cosa. Y esto es muy importante entenderlo. He aquí su petición. Orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Hermanos, noten el orden de prioridades aquí del apóstol Pablo, y de hecho, él ya lo ha manifestado en la epístola, pero aquí lo recalca en las palabras finales. Vuelvo a repetir. Orad por nosotros para que la palabra del Señor corra, ¿cierto?, y sea glorificada. Dice en otras palabras, Pablo, en nombre del equipo pastoral, ¿cierto?, pide oración para que la palabra del Señor, y esto tiene dos sentidos, la que procede de Él y la que habla de Él, del Señor Jesucristo, sea la que corra por los oídos de todos los oyentes posibles, y esto, ojalá, sin tropiezos y obstáculos. Si esto último es así, ella no sólo es glorificada en sí misma, añade Pablo, sino que se glorifica en los oyentes haciendo lo que sólo ella puede hacer, vivificar a los oyentes. Hermanos, no hay nada más en el culto que pueda lograr este objetivo sobrenatural, vivificar a los creyentes, que la palabra de Dios predicada, la palabra de Dios explicada. Ahora, ¿de qué manera hoy nosotros, hermanos, podemos obstaculizar este mandato de Pablo a los tesalonicenses, y de hecho, este concepto lineal en todo el Nuevo Testamento? Bueno, dándole más importancia a lo que es secundario en la iglesia, dándole más importancia a lo que es justamente de segundo orden, y no, ¿cierto?, a lo que es primordial y elemental, y por sobre todo, vital. Por eso, hermanos, que esta petición de oración no es solamente una petición misionera, si podemos decir, sino por sobre todo pastoral. Una iglesia para que pueda crecer saludable, ¿cierto?, es necesario que el ingrediente principal sea la palabra de Dios y no tenga obstáculo. Nuestra versión dice, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra. Noten la expresión que usa Pablo, de hecho, usa muchas figuras que en el contexto se entendían, ¿cierto?, la metáfora del corredor. Aquí la usa para la palabra del Señor. Dice, orad por nosotros, hermanos, para que la palabra corra y sea glorificada. La idea, ¿cierto?, es que la palabra sea lo prioritario, que pueda llegar a los oídos sin estorbos en ese sentido. Ahora, muy interesante lo que añade al final, ¿cierto?, agregando una breve frase al decir, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. No sé si notan ustedes, hermanos, el sentido de esta última frase. De la misma forma que lo fue entre ustedes, por favor, oren por nosotros para que cuando prediquemos la palabra, no solamente a ustedes, ¿cierto?, sino en otros lugares, también el estándar sea el mismo. ¿Cuál es el estándar? Que la palabra sea lo primordial. De una u otra manera, esta frase revela el estándar que Pablo y su equipo tenían al respecto. No queremos nada menos para ustedes y para los demás, ¿cierto?, que es este estándar. Lo primordial es la palabra. La palabra que tenga el mayor lugar en nuestras reuniones, dice el apóstol Pablo. Eso es lo primordial. Vuelvo a recalcar, noten la petición del apóstol Pablo. Por lo demás, hermanos, o por último, ¿cierto?, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, ¿cierto?, como lo fue también entre vosotros. Los tesalonicenses tenían una responsabilidad. Orar por este equipo misionero, ¿cierto?, que seguía también su ruta. Recuerden que no estuvo mucho tiempo con los tesalonicenses, a lo menos tres semanas solamente, y después tuvieron que salir de tesalonicenses o tesalónicas justamente por la persecución que estaban teniendo también por parte también de judíos propios, judíos celosos, como se ha visto también y se ve y se observa en los hechos. Ahora, esto es lo primero, hermanos. Pablo pide para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue también entre ellos. El estándar de Pablo, el estándar del equipo pastoral es alto. A ellos no le importan otras cosas que son secundarias, que no necesariamente podrían ser malas, no, sin duda, no, no. Pero él quiere orar por algo. Tiene en mente esa preocupación. Por favor, hermanos, por favor, oren para que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Ahora, ¿cuál es la segunda petición? Esto es claro y esto está añadido también justamente a esta petición con una conjunción ahí, ¿cierto? Y esto está unido. Esa es la idea de la conjunción, ¿cierto? Dice ahí, si leemos desde el versículo 1, para que la palabra del Señor corra, ¿cierto? Orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada así como lo fue entre vosotros. Y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Por supuesto, aquí está unido, hermanos, la primera petición de pedir, porque la palabra de Dios corra y sea glorificada, con también la liberación que Dios puede dar, producto también, obviamente, de la intercesión de los hermanos de hombres perversos y malos, que, por supuesto, son incrédulos. ¿A qué se refiere Pablo con esta segunda petición, hermanos? Concretamente dice para que seamos librados de hombres perversos y malos. ¿Quiénes son estos hombres perversos y malos? Notemos algunos antecedentes que justamente el libro de Hechos nos da. Noten, por favor, en Hechos 13, 6, quizás no lo busquen, le está apareciendo ahí en sus pantallas. En Hechos 13, 6, obviamente, ahí el apóstol Pablo, el equipo misionero en Pafos, tiene un problema con un falso profeta llamado Bar Jesús, el imá, ¿cierto?, que trató justamente de estorbar la evangelización del procónsul Sergio Pablo. Claramente, desde el comienzo, justamente, de los viajes misioneros, el apóstol Pablo va a tener, justamente, obstáculos con el equipo, obviamente, misionero. Aquí notamos, justamente, un primer ejemplo. En Hechos 13, 50, en Iconio, hubieron instigadores judíos incrédulos que incluso expulsaron a Pablo y a Bernabé. En Hechos capítulo 14, en Listra y Derbe, ¿cierto?, no solamente expulsaron a Pablo, sino también apedrearon, justamente, al apóstol, también los mismos que habían expulsado a Pablo y Bernabé, en este caso, judíos celosos. En Hechos capítulo 15, ¿cierto?, notamos ahí que aún los judíos estaban tratando de confundir la situación desde el punto de vista doctrinal en Jerusalén y exigían a los que estaban acercándose justamente a la fe que debían circuncidarse para ser salvos. Pablo no solamente, hermanos, luchó con lo que es la oposición desde el punto de vista de la religión, en este caso, en contra del judaísmo, sino que también con personas que llegaban a la fe pero no estaban entendiendo justamente cuál era el lugar de los rituales en la fe cristiana. En este sentido, estaban tratando de poner un peso extra justamente a la fe, que básicamente se basa y se ha basado solamente en ello, en la persona de Cristo, en la confianza plena, y no en rituales. Y ese problema, obviamente, tuvo que tratarse ahí en lo que se conoce como el primer concilio, la primera sesión de iglesias. En Hechos capítulo 16, también en Teatira, donde es salva esta mujer Lidia, en el contexto mismo hay alegría en el cielo porque hay una mujer que, por supuesto, es salva producto, obviamente, de la gracia de Dios. Pero en ese contexto se levanta una muchacha con espíritu de adivinación que daba mucho dinero a sus dueños. ¿Qué hizo Pablo? Obviamente frustró ese negocio falso, y, por supuesto, también tuvo problemas al instante. De allí, justamente, pasa a Tesalónica y ahí mismo, judíos ociosos lo acusaron también de trastornar, no solamente el mundo entero, dice el contexto, sino también de venir a trastornar Tesalónica. Después vemos en Hechos 17 que Pablo tiene que huir a Berea, ¿cierto? Y, evidentemente, los judíos de Tesalónica siguen a este lugar para seguir alborotando la ciudad, ¿cierto? Y no permitir al apóstol Pablo predicar el Evangelio. En Hechos 17, versículo 18, Pablo después, por supuesto, tiene que ir de Berea a Atenas. ¿Y se encuentra con quiénes? Con los filósofos, los epicúreos y los estoicos. Por supuesto, él predica el Evangelio y quizás hay una pequeña tolerancia ahí, la tolerancia de la relatividad, del pluralismo, ¿cierto? Ahí en el panteón romano. Bueno, este es otro que viene a predicar de otro Dios, pero, evidentemente, igual tiene cierta negatividad de los oyentes. Este es un palabrero. Ya te huirémos otra vez. Sin embargo, Dios en su gracia también llamó a algunos ahí, de acuerdo a lo que leemos en ese contexto. Por último, en Hechos, capítulo 18, ya Pablo está en Corinto y, finalmente, los judíos llevan a Pablo incluso al tribunal. Cuando Pablo, hermanos, dice orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, con justa razón le está pidiéndolo porque él ha pasado junto al equipo misionero por un montón de oposición, por un montón de problemas. Y justamente lo que acabamos de ver tiene que ver con los enemigos externos del Evangelio. Sin embargo, tenemos que decir también que el apóstol Pablo advirtió a la iglesia que también habrían, justamente, enemigos internos. El apóstol Pablo dice aquí no solamente que ellos pudieran orar, por favor, oren, hermanos, porque la palabra de Dios corra y sea glorificada, sino que también, por favor, oren para que seamos librados, preservados, ¿de qué cosa? De dos tipos de hombres, los perversos y los malos. Pudieran ser un grupo solamente, ¿cierto? Perversos y malos. ¿Por qué razón? Porque no es de todos la fe. Ahora, en Hechos capítulo 20, versículos 28 y 30, busquen en sus Biblias ahí para que leamos esta cita muy importante. Hechos capítulo 20, versículo 28 al 30. Y esto puede ser decidor para muchos, pero es importante que lo tengamos en cuenta, hermanos, porque enemigos externos siempre han habido del Evangelio. Pero, ¿y qué de los amigos, o enemigos, perdón, internos del Evangelio? ¿De estos que surgen aún dentro de la propia iglesia? Noten que el apóstol Pablo aquí es muy interesante lo que dice y a modo de advertencia dice desde el versículo 28 del capítulo 20 de Hechos. El contexto, él llama a reunión justamente a los ancianos de la iglesia porque evidentemente ya está vislumbrando que le queda poco, ¿cierto?, para partir y él tiene una necesidad del corazón y quiere hablar, ¿cierto?, de cara a cara con los ancianos, con quienes van a ser los pastores de las iglesias y tiene un peso en su corazón y quiere manifestarlo. Noten lo que dice. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Pero esto es decidor. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Hermanos, la siguiente lista que encontramos en el Nuevo Testamento también deja ver que esta oración que el apóstol Pablo está pidiendo, por supuesto, también de alguna u otra manera alcanza no solamente a los enemigos externos del Evangelio, sino también a los enemigos internos del Evangelio. Claramente el apóstol Pablo está aquí diciendo aún de vosotros mismos van a salir algunos de ustedes que van a justamente enseñar otras cosas y de hecho Pablo usa palabras bastante duras, cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Podríamos preguntarnos cuántas divisiones han habido en la iglesia protestante, cuántas divisiones han habido durante muchos años, cuántas sectas, cuántos grupos heréticos han surgido, ¿cierto?, fundados por personas que en algún momento fueron parte de iglesias saludables. Podemos hablar, obviamente, bastante largo y tendido acerca de eso, pero lo importante es que tenemos que entender esto, hermanos. Esto también forma parte justamente de los peligros que incluye esta oración. Por eso es que se hace necesaria esta oración, dice el apóstol Pablo, y para que seamos librados de esta clase de hombres, de esta clase de hombres sectarios, si podemos decir, pero que son internos. Segundo, en 2 Corintios capítulo 2, versículo 17, Pablo denuncia concretamente a los que medran la palabra de Dios falsificándola, a los que venden al por mayor, ¿cierto?, y de hecho, de alguna u otra manera, superficializan el mensaje de la palabra al Señor para obtener beneficios. En tercer lugar, 2 Corintios 13, concretamente Pablo habla de falsos apóstoles que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Muchos de ellos seguramente empezaron en algunas iglesias, ¿cierto?, aprendieron el lenguaje evangélico y después fueron justamente apartándose y disfrazándose como apóstoles de Cristo. Primero de Timoteo, capítulo 1, versículo 6, Pablo concretamente denuncia a algunos que se apartaron. ¿Qué significa eso? Que eran parte de la congregación, eran parte de la iglesia, pero tenían una visión un poquito quizás sofisticada, porque en el versículo 6 claramente dice que había algunos que se apartaron queriendo ser doctores de la ley. Eso obviamente no ha parado en el día de hoy. Hay una tendencia, ¿cierto?, y lo ha habido de manera constante justamente en algunos casos en buscar este academicismo, ¿cierto?, muchas veces mal enfocado esta idea de poder escudriñar el texto bíblico a profundidad, pero con resultados bastante diferentes, llegando incluso a cuestionar la palabra del Señor. Por supuesto, no es malo y de hecho es necesario escudriñar las escrituras, pero lamentablemente históricamente hablando, en el contexto que Pablo denuncia esto, habían personas que lo único que les enfocaba o lo único que ellos buscaban es querer ser justamente doctores de la ley buscando quizás cierto prestigio. Eso ocurre aún hoy en día y teólogos liberales han hecho en la historia justamente del cristianismo desastres a la fe de muchos. Aún eso sigue latente en el día de hoy. Primero Timoteo 1.20 Pablo menciona concretamente nombres y Meneo y Alejandro. Concretamente quienes son ellos son Blafemos. Blafemaron seguramente cierto el nombre del Señor y Pablo los denuncia enemigos internos, hermano. Filipenses capítulo 4 el apóstol Pablo menciona también a dos hermanas que estaban en cierta disputa y podríamos denominar hermanas dominantes en este sentido. Hermanos, históricamente siempre ha ocurrido esto donde hay problemas en iglesias habitualmente están involucradas las hermanas en muchos casos. No siempre hay obviamente los varones que llevan la batuta en esto en muchos casos también a veces son hermanas entre comillas cierto que provocan conflictos justamente en ese sentido. ahora en 1 Timoteo capítulo 4 Pablo habla de apóstatas que preferían escuchar otras doctrinas apóstatas significa alguien que abandona la fe alguien que abandona la verdad y justamente es atraído por fábulas de acuerdo al contexto ahí en 1 Timoteo capítulo 4 Pablo simplemente le llama doctrinas de demonios habitualmente las personas en el mundo quizás más pentecostal siempre tratan de equiparar los demonios con las posesiones demoníacas pero aquí Pablo nos da un dato interesante habla de doctrinas de demonios muchas teologías hermanos muchas enseñanzas doctrinales no tienen nada que ver con lo que es la enseñanza de la palabra del Señor y estas mismas doctrinas justamente han llevado a muchos a seguir a falsos maestros como es justamente la doctrina de la prosperidad la doctrina justamente o la teología por ejemplo de la liberación la teología feminista y otras cosas que no tienen ni un asidero en la escritura sigue Pablo mencionando los enemigos también internos los que se envanecen y deliran de ciertos temas 1 Timoteo 6 3 muchas veces hay personas que se mantienen ciertas obtusas en ciertos temas o en ciertas interpretaciones y muchos de ellos justamente han sido fundadores de movimientos sectarios que de hecho nacieron en muchos casos a veces en institutos bíblicos o en iglesia sana pero que justamente se envanecieron con cierto conocimiento por otro lado Pablo sigue mencionando en 1 Timoteo 6 ahí los que se extravían por amor al dinero ahí tenemos claramente en el día de hoy representantes de lo que son la teología de la prosperidad en 1 Timoteo 6 1 versículos 20 y 21 los que se desvieron de la fe siguiendo la ciencia esto es muy parecido al academicismo cierto que de hecho ha encandilado a muchos en el día de hoy también en aquel entonces la ciencia era otro cierto otra luz cierto que encandilaba también en este caso a los apóstatas Pablo menciona en 2 Timoteo también el caso de nuevamente y meneo y fileto que se desviaron de la verdad concretamente se desviaron de la verdad por dice él agrega ahí por simplemente palabrerías menciona en 2 Timoteo capítulo 3 versículo 5 hombres que aparentan piedad pero la niegan muchas personas pueden aprender hermanos el lenguaje evangélico pueden aprender las canciones evangélicas pueden aprender ciertos versículos pero en algunos casos su piedad está muy lejos de su vida y de hecho ya habían este tipo de hombres en ese contexto los que están aprendiendo siempre o las que están siempre aprendiendo 2 Timoteo 3 7 menciona mujeres que son llevadas de aquí llevadas por allá cierto por falsos maestros también y que de hecho nunca terminan de aprender hay muchas personas que han recorrido un montón de iglesias cierto buscando cierto una u otra cosa y nunca terminan de aprender lamentablemente eso ocurría incluso en el primer siglo en los contextos que de hecho el apóstol Pablo está aludiendo 2 Timoteo 2 3 8 también hay personas que cuestionaban la verdad correctamente o concretamente y el apóstol Pablo menciona a Hannes y Jambres como lo hicieron en el contexto con Moisés los que cuestionan o resisten la verdad cuántas personas hermanos muchas veces cuestionan la verdad cuestionan la palabra del Señor cuestionan las interpretaciones entre comillas tradicionales y que hemos aceptado todos en cierto sentido doctrinas que no pueden cuestionarse y son muchas veces pilares de la fe sin embargo hay personas que dentro de la iglesia empiezan a cuestionar estas verdades Tito 1 cierto 10 también denuncia a los que trastornan casas enteras por dinero y añade Pablo que es necesario incluso taparle la boca a ellos en Tito 3 10 también Pablo menciona concretamente a personas que estaban provocando división y de hecho el consejo es a Tito al hombre que cause división cierto y de hecho hay ciertas atenuantes que se deben de cumplir bueno si él pasa una y otra vez bueno deséchalo pero de donde surgen estos que provocan división por supuesto interna internamente según Pedro habla de falsos maestros van a haber falsos como lo hubo en el pueblo de Israel y también lo va a haber entre ustedes dice el apóstol Pedro que introducirán encubiertamente herejías cierto muchas veces novedades teológicas ideas que a veces escuchan ciertas personas ciertas novedades o ciertas interpretaciones curiosas muchas veces llegan de esa forma pero concretamente el apóstol Pablo Pedro perdón dice estas son simplemente herejías también él menciona y denuncia los inductos e inconstantes que tuercen las escrituras habían inductos e inconstantes en aquellos días y como son inductos cierto no conocían obviamente la palabra del Señor como deberían conocerla e inconstantes que un día pasaban temporadas que no estaban ciertos seguramente entre los hermanos después aparecían y bueno eran los mismos cierto que venían después tratando de torcer las escrituras han habido inductos en la iglesia cierto en términos generales han habido personas inconstantes hermanos toda la vida la iglesia cierto lamentablemente ha recibido en muchos casos a personas inductas que muchas veces cierto tratan justamente de tomar ciertas interpretaciones y llevarlas en su porfía a posiciones sectarias y en algunos casos personas inconstantes que lo único que hacen es venir y volver venir y volver como las olas del mar primera Juan también habla de personas que eran de nosotros pero no estuvieron o no se quedaron con nosotros sino que se fueron cierto estoy parafraseando ahí porque evidentemente no permanecieron en lo que es la verdad muchas personas pueden llegar a la iglesia cierto estar un tiempo pero muchas veces a veces triste cuando muchos de ellos se apartan y a veces sin duda hay personas que pudieran ir cambiar de trabajo por necesidad cierto y eso no es no es malo pero muchas personas simplemente que se apartan concretamente de la verdad y a veces se los encuentra en iglesias concretamente sectarias segunda de Juan también habla de los que se extravían de la doctrina apostólica y da instrucciones bastante concretas en tercera de Juan el apóstol cierto trata con los diótrefes había ahí una persona llamada diótrefe que era un líder autoritario que se adueñaba justamente de la iglesia en cierto sentido hermanos como pueden ver ahí lo último en Judas también él vuelve a mencionar que habían hombres cierto y hay una urgencia parte de Judas de escribir cierto dice me ha sido necesario escribir cierto exhortándonos que contendáis por la fe dada una vez a los santos porque han habido ciertos hombres que han entrado encubiertamente en ese sentido negando justamente al señor y convirtiendo la verdad de Dios en libertinaje en este caso podríamos calificarnos como hombres que de una u otra manera traen el liberalismo a la iglesia no solamente el liberalismo moral sino también el liberalismo teológico hermanos noten por favor y volvamos a nuestro pasaje noten la importancia de la oración por lo demás hermanos orad por nosotros para qué cosa lo primero para que la palabra del señor corra y sea glorificada hermanos como la palabra de Dios es estorbada justamente esto es muy muy interesante porque sin duda la palabra del señor fue estorbada en el inicio de la predicación misionera justamente por hombres perversos y hombres malos en el sentido externo del sentido pero como acabamos de ver también habían hombres perversos y malos que internamente se levantaban en contra justamente de la palabra del señor en contra de los líderes que el señor obviamente había llamado a la obra ahora la razón que el apóstol Pablo junto a su equipo da es que en este sentido no es de todos la fe muchas veces tenemos que ser cuidadosos en esto no toda persona que llega a la iglesia justamente es sinónimo de una persona que manifiesta verdadero interés la palabra del señor nos da ciertos parámetros en ese sentido para darnos cuenta que son los frutos espirituales los que revelan justamente la genuinidad de alguien de verdad creyente hermanos no es fácil a primera vista como ya dije saber quién es quién aunque el nuevo testamento por supuesto ofrece instrucciones en este sentido ahora hermanos un liderazgo bíblico de una iglesia por supuesto no anda cazando a los falsos maestros su tarea principal es exponer con fidelidad las escrituras y alimentar a las ovejas una de las razones justamente porque evidentemente este es el mejor remedio para lo que es la falsa enseñanza la falsa doctrina los hombres perversos los falsos maestros los falsos teólogos cierto y en ese sentido podríamos seguir añadiendo el mejor remedio es la predicación la exposición fiel de la escritura cierto si es posible expositivamente versículo a versículo con una predicación pero al mismo tiempo una explicación de el texto de la verdad revelada y también persiguiendo la comprensión de ella y la asimilación de los oyentes de la verdad predicada hermanos por eso la urgencia de la oración podría uno tomar en cuenta esto cierto o no tomarlo quizá en cuenta pero claramente es importantísimo como la palabra de señor puede correr sin estorbo por supuesto en una iglesia si no hay palabra si no hay enseñanza saludable por supuesto es un desastre la palabra no correrá en una iglesia en donde por un lado las prioridades son otras y justamente en donde no hay un celo por la palabra del señor note nuevamente la oración del apóstol Pablo o el ruego que él hace orad por nosotros para que la palabra del señor corra y sea glorificada así como lo fue entre vosotros ese es el estándar hermanos que deberíamos tener en nuestra iglesia que es lo que más vemos en nuestra iglesia es que acaso vemos más música más cuestiones secundarias que es lo que vemos Pablo quiere este estándar para todas las iglesias cierto en que sean de una otra manera descritos aquí y que están en el nuevo testamento en las que por supuesto Pablo y su equipo ministraron ese es el estándar que la palabra del señor corra pero también oren por favor porque hay una oposición constante al evangelio al mensaje que son por supuesto los hombres perversos y malos que aún de hecho van a salir de entre ustedes como lo vemos en hechos 20 cuando él llama a los ancianos en ese sentido falsos maestros y falsos teólogos por supuesto siempre han habido hermanos y siempre lo habrán y por esta razón que Pablo y su equipo pastoral por supuesto no se pasaron todo el tiempo denunciando a estos hombres en las redes sociales por supuesto no tenían redes sociales vuelvo a repetir aún ellos siendo apedreados perseguidos y muchas veces cuestionados siguieron un solo norte seguir predicando la palabra al señor comunicándola a un Pablo cierto y como vemos en hechos 17 aún en la cárcel él cantando y no cierto y predicando el evangelio ese era su enfoque no estaba reclamando no estaba consiguiendo abogados cierto aunque como ciudadano romano por supuesto tenía ciertos privilegios el enfoque de él era que la palabra del señor corriera y sea glorificada hermanos qué convicción del apóstol Pablo si nosotros tuviéramos esa convicción sin duda que a lo mejor veríamos otras cosas diferentes pero gracias al señor que tenemos su palabra en medio y podemos seguir esta ruta que por supuesto es la ruta que notamos en las palabras del señor finalmente es Dios que protege a unos y a otros del mal y del maligno dice el versículo pero fiel es el señor noten la antítesis que hace el apóstol Pablo aquí bueno hay hombres perversos y malos infieles pero el fiel él los va a proteger eso es lo que dice el apóstol Pablo pero fiel es el señor sin duda que os afirmará cierto que pondrá sus pies seguros muchas veces cuando el piso cierto el piso está resvaloso por supuesto nos podemos caer cierto seguramente cada uno de ustedes quizás experimentado cierto una caída producto del piso resvaloso y aquí la palabra afirmar tiene esta idea de arraigar estos pies cierto en lo que es la seguridad y en este caso lo que es la verdad del evangelio dice pero fiel es el señor que os afirmará y guardará o protegerá del mal note que Pablo está pidiendo oración por ellos pero él extiende esto también a los hermanos de tesaronicenses si Dios cuida de nosotros también va a cuidar de ustedes ahora la segunda petición que hace el apóstol Pablo cierto tiene que ver ya con lo que es la acción la primera era la petición de oración hay una oración concreta cierto que la palabra se ocorra y sea glorificada y que por favor oren por favor hermanos para que seamos librados de estos hombres perversos y malos porque no es de todos la fe que es lo que pide acá ahora desde el versículo 4 y 5 cierto ya es otra cosa es la petición a la acción que quiere decir eso vamos a anotar ahí el versículo 4 dice y tenemos confianza dice Pablo Silvano y Timoteo recuerden que es un equipo que está escribiendo por supuesto Pablo tiene la prerrogativa y él dice y tenemos confianza respecto a vosotros en el señor en que hacéis y haréis lo que que os hemos mandado hermanos que es lo que Pablo y su equipo esperaban de los tesaronicenses el texto es súper claro cierto lo expresa ahí literalmente y podemos traducirlo de esta forma y estamos seguros en el señor que lo que encargamos y hacéis también haréis la idea es más o menos esta estamos seguros que seguirán haciendo lo que les hemos mandado de hecho ellos ya lo estaban haciendo como dice el texto ahí noten y tenemos confianza respecto a vosotros en el señor en que hacéis o sea ya antes que llegara la carta incluso Pablo da por sentado que ellos estaban llevando a la práctica lo que les escribió en la primera epístola y después añade aquí en esta segunda y haréis lo que os hemos mandado y lo que obviamente también aparece en esta segunda epístola por eso una buena pregunta aquí es ¿qué cosas Pablo hizo equipo ordenaron a los tesalonicenses? y podemos hacer un pequeño recuento con cuestiones que son quizás más concretas en este sentido porque hermanos claramente tanto en la primera como en la segunda epístola Pablo ordena a los tesalonicenses ciertas cuestiones que tienen que ver y que son propias de la vida cristiana por ejemplo notamos ahí algunas referencias primera de tesalonicenses capítulo 4 hay ordenanzas sobre las relaciones sexuales noten por favor solamente no voy a leer todo pero solamente algunos pasajes versículo 3 del capítulo 4 dice ahí pues la voluntad de Dios es vuestra santificación que os apartéis de fornicación y que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santificación y honor cuidado con esta área de la vida uno puede descuidarse pensando justamente bueno nadie me ve estoy pasando por un momento de soltería tengo una oportunidad conocí a alguien hermanos cuidado en este contexto aún Pablo cierto quiere dejar bastante claro son creyentes conduzcanse como creyentes en esta área por supuesto hay deseos está el amor está la pasión también pero Pablo escribe a creyentes no está escribiendo a incrédulos en ese sentido por eso es muy interesante lo que él resalta aquí en esta epístola notamos también ahí en segunda como segundo punto en primera de 13 capítulo 4 versículo 10 hay ordenanza sobre el amor fraternal noten el versículo 9 empieza de hecho de esa misma forma pero acerca del amor filial cierto filo cierto la palabra griega y fraternal el amor entre hermanos cierto no tenéis necesidades de que Dios escriba porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis los unos a los otros la esencia de la iglesia debería ser el amor el vínculo que nos une en ese sentido no deberían haber peleas hermanos 3 primera de 13 capítulo 4 ordenanza sobre una vida civil ordenada versículo 11 noten dice y que procuráis tener cierto tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado por supuesto un creyente en lo laboral va a ser un testimonio no va a ser un reclamo no va a ser una persona que discute constantemente eso no quiere decir que pueda manifestar su queja de manera respetuosa hay que tener un equilibrio ahí en ese sentido pero por supuesto muchas veces no significa dejarse pasar llevar pero si significa ser respetuoso y ser por supuesto un creyente intachable al mismo tiempo un trabajador intachable como creyente notamos también otras ordenanzas que notamos en el contexto cuando hacemos este resumen Pablo también por supuesto no solamente enfatiza cuestiones prácticas como las anteriores conductuales aquí se refiere a la doctrina en primera teses capítulo 4 él acaba de enseñar y ha enseñado en ese contexto la doctrina de los que duermen algunos estaban temiendo algunos estaban cayendo en tristeza por los que justamente estaban durmiendo y el apóstol Pablo tiene que llamar justamente a los hermanos a terreno y decirle hermanos queremos que no ignoréis acerca de los que duermen para que no os entristezcáis como los demás que no tienen esperanza por supuesto esto es doctrina y era necesario acatarlo aprenderlo masticarlo y por supuesto también guardarlo en el corazón también tenemos ahí primera atención en 6 capítulo 5 ordenanzas acerca de los que trabajan entre ustedes cuál es la actitud de los creyentes con respecto a quienes trabajan en la obra del señor también nos rogamos hermanos cierto que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el señor y os amonestan y que los tengáis mucha estima y amor por causa de su obra que significa reconocer no significa ah sí yo sé cómo se llama no hermanos esto va un poco más allá noten cómo lo explica el versículo 13 y que los tengáis en mucha estima y amor cuando hay estima y hay amor hay gestos por supuesto con respecto a quienes nos enseñan en nuestra iglesia gracias al señor tenemos varios hermanos que también forman parte de las enseñanzas no solamente también a los niños tenemos hermanas también que nos ayudan y obviamente entregan su corazón también a ellos y se han sumado también algunas hermanas en este último tiempo y eso por supuesto es digno también de agradecer al señor ahora notamos también otro tipo de ordenanza capítulo 5 del primera tesanonicencia ordenan acerca de los ociosos angustiados y débiles que podemos hacer tenemos algunos ociosos en la iglesia tenemos algunos angustiados tenemos algunos débiles ah no que el pastor lo hable con ellos hermanos esto no es bíblico siempre está este pronombre recíproco de manera constante en la escritura por supuesto el pastor no quiere decir que no pueda hablar con ellos pero noten por favor como dice el apóstol Pablo también nos rogamos hermanos que amonestéis a quien está escribiendo note también os rogamos hermanos está hablando a la iglesia cierto que cosa que amonestéis a los ociosos que alentéis a los de poco ánimo y que sostengáis a los débiles que seáis pacientes para con todos esto es muy interesante porque todos somos responsables cierto si hay alguien ocioso bueno hermanos que está pasando te aconsejo esto si hay alguien angustiado hermanos cierto la palabra del señor dice esto voy a orar por ti hermanos débiles también y esta es una tarea de todos que aún yo cierto puedo observar que quizás nos cuesta un poco a lo mejor llevar a la práctica por esta costumbre tradicional de dejar justamente esto simplemente a los que son líderes hermanos todos somos responsables en ese sentido y Pablo les recuerda a los tesalonicenses a como hacer iglesia entre ellos cada uno cierto era responsable también de su hermano en tesalonicenses capítulo 5 versículo 16 hay un mandato sobre estar siempre gozosos mandatos concretos cierto de hecho lo obedeces o no lo obedeces pero obviamente como creyentes debemos de tomar este camino frente a la angustia frente al contexto difícil que también los hermanos tesalonicenses vivían cierto recuerden que ellos vivían en tiempos muy difíciles pero aún así Pablo le dice estén siempre gozosos seguramente eso podría ayudar mucho a los que quizás con facilidad caen en la angustia o la tristeza en el capítulo 5 versículo 17 también hay un mandato concreto a estar orando pero como dice el texto ahí orad sin cesar no dejen de orar en primera tesalonicenses capítulo 5 21 perdón hay un mandato sobre no ser ingenuos noten como lo dice acá examinarlo todo pero retener lo bueno era necesario también aplicar cierto las convicciones también y por otro lado el hecho de no cierto considerar a todos cierto como ortodoxos en ese contexto recuerden que los tesalonicenses estaban viéndolo en un contexto difícil había persecución habían falsos hermanos falsos maestros y era necesario también por supuesto examinarlo y Pablo dice examínelo todo en ese sentido y retengan lo bueno en segunda tesalonicenses hay un mandato concreto como usted puede observar ahí como hemos visto ya en un tema obviamente bastante extenso de lo que es el tópico de la escatología en el capítulo 2 versículo 1 pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él os rogamos noten el ruego que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar ni se conturben por alguna influencia y aquí hay obviamente tres clases de influencia dice ni por espíritu ni por palabra ni por carta como si fuera nuestra en el sentido de que el día del Señor ya es eso claramente hermanos es un mandato del apóstol Pablo no se muevan del modo de pensar que les hemos enseñado en el capítulo 15 noten que hace un resumen el apóstol Pablo diciendo así que propio de las conclusiones cierto de giro gramatical así que hermanos estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido sea por palabra o por carta nuestra un llamado a la convicción de no abandonar las doctrinas que estaban cierto o que habían sido ya enseñadas por los apóstoles por los pastores cierto por el equipo pastoral y finalmente también ahí podemos añadir que Pablo manda a los creyentes en Tesalónica a que estén firmes y retengan la doctrina enseñada y al mismo tiempo la doctrina clarificada hermanos estamos terminando en que consiste esta porción dos partes cierto un llamado a la oración del apóstol Pablo el pide cierto que los hermanos de Tesalónica oren pero el no pide oración por cualquier cosa el pide oración por dos cosas puntuales porque la palabra del señor corre y sea glorificada y segundo para que el equipo pastoral sea librado de los hombres perversos de los enemigos de la cruz de los enemigos del evangelio aquí claramente se usan dos adjetivos perversos y malos porque no es de todos la fe y esa segunda sección se tiene que ver con un llamado a la acción cuando dice y tenemos confianza estamos seguros respecto a vosotros en el señor en que hacéis y haréis todo lo que les hemos dicho y por supuesto hermanos el fin desde el principio al fin el motivo la motivación del apóstol Pablo por supuesto al enseñar la palabra del señor era que los hermanos obviamente pudieran obedecer la palabra del señor en ese sentido y finalmente la esperanza que claramente notamos en el versículo 5 a pesar de estas dificultades el apóstol Pablo termina como es propio de él también con el equipo diciendo y el señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo cierto el amor y la paciencia dos dos ingredientes muy importantes en la vida cristiana en ese sentido porque claramente eso tiene que ver justamente con lo que va sosteniendo la vida del creyente por un lado el amor recuerden que el amor es el vínculo como dice Pablo en Efesios el vínculo de la paz ahí el amor es el que une a los creyentes pero también hermanos la paciencia de Cristo en este caso se puede entender como la paciencia que tiene Cristo o la paciencia también que da Cristo también en ese sentido déjeme terminar con algunas conclusiones en esta ocasión hemos estudiado entonces en esta primera sección de exhortaciones finales de palabras finales cierto algunas cuestiones concretas que el apóstol Pablo pide el énfasis como lo hemos visto es más práctico en ese sentido la oración es algo práctico la oración cierto requiere que doblemos nuestras rodillas muchas veces y pidamos al Señor y el apóstol Pablo por supuesto quiere de una otra manera dejar bastante claro esto en conclusión podemos decir lo siguiente hermanos no debemos dejar de orar usted y yo no debemos dejar de orar orar por la obra orar para que la palabra siga corriendo sin estorbo y sea glorificada recordemos que la única que puede vivificar el corazón del hombre es la palabra del Señor oremos en ese sentido por quienes obviamente entregan la palabra por quienes la estudian también es un trabajo es una responsabilidad constante pero no olvidemos de orar vuelvo a repetir orar por la palabra orar para que la palabra siga cierto sin tropiezo sin duda hermanos que debemos orar por quienes sufren por quienes están pasando por dificultades en este contexto que estamos viviendo cierto de lo que es el virus del COVID hay muchas personas que conocemos aún pastores que están pasando por situaciones difíciles familiares queridos sigamos orando pero no olvidemos hermanos también este principio también muy importante orar para que la palabra del Señor corra y sea glorificada orar por la obra del Señor que no mengue cierto que el Señor la siga sosteniendo por otro lado la instrucción bíblica hermanos no sólo tiene el fin de llenar nuestras cabezas de información desde el punto de vista del Nuevo Testamento y aún como vemos en estas epístolas el punto de vista del Nuevo Testamento es la ortopraxis cierto es que que es la conducta correcta sin embargo no puede haber conducta correcta sino hay una ortodoxia detrás la ortodoxia que es creencias correctas las creencias correctas derivan en conducta correcta una persona justamente que no entiende que no ha sido instruido en la palabra del Señor bueno o sigue su propia autoridad cierto autonomía podemos decirlo o sigue la autoridad relativa del mundo la palabra nos enseña que Dios es el que define lo que es bueno y lo que es malo o sea las creencias correctas y esto determina una correcta conducta hermanos y eso es importante que lo tengamos presente cuando el apóstol Pablo enseña doctrina no es solamente ortodoxia o sea creencias correctas tienen un fin que usted y yo caminemos en una conducta correcta o como se le llama muchas veces la ortopraxis que mi ortopraxis sea justamente consecuente con la creencia correcta que he aprendido de la palabra del Señor por otro lado no podemos ignorar la palabra del Señor las intrusiones doctrinales en ella Pablo dice y tenemos confianza respecto a ustedes de que están haciendo y no dejarán de hacer lo que hemos mandado hermanos cada una de las cosas que el apóstol Pablo pide a los tesoroincenses tiene una aplicación concreta para nosotros es que acaso nosotros no debemos o debemos descuidarnos de la área sexual como veíamos en los ejemplos es que acaso mi vida cristiana no debe manifestarse en el trabajo en lo laboral es que acaso yo debo olvidar justamente el amor fraternal hermanos cada uno de estos principios son aplicables a usted y a mí que el Señor hermanos nos ayude a vivir justamente también cada uno de estos aspectos que claramente son aplicables ahora resumiendo todo lo que acabamos de leer en esta última sección en esta primera parte de las exhortaciones finales del apóstol Pablo podemos decir que la vida cristiana consiste o la genuina vida cristiana consiste en aprender la verdad para vivir la verdad no nos olvidemos vuelvo a repetir en esto consiste la vida cristiana genuina en aprender la verdad para vivir la verdad que el Señor nos ayude hermanos en este sentido a que podamos justamente tomar la palabra del Señor en serio y no solamente la ligera en ese sentido que el Señor nos ayude en esta semana nos ayude a que podamos en esta semana Gracias.